Y bien, Nocheros, como lo hemos promovido durante toda la semana en esta hermosa noche de domingo, noche tan especial, realmente, con esta grande de la canción, con una voz muy particular, una gran cantante que comenzó transitando el folclore, que a veces aún sigue transitándolo. Yo, en la opinión personal, que la admiro muchísimo, digo que ella no solo es una gran cantante, sino una gran intérprete, alguien que te llega con todo lo que dice. Estoy hablando de la señora Melita Baltar, y es un lujo poder tenerte con nosotros en Nocheros en esta noche de domingo. Melita, te saluda Miguel Arena, de AM1570, de la radio, ¿cómo estás? La pregunta obligada que siempre hacemos con todos, ¿dónde naciste? ¿dónde son tus orígenes? La música en vos comenzó desde muy chiquita. Contanos un poquito, por favor. Nací en... ¿qué tal? ¿cómo están? Todos... Yo nací en Riobamba y Juncal. Toda mi familia desde Junín, pero en ese momento habían venido acá, así que aquí he nacido, en Riobamba y Juncal. Hace... Hicieron un poco... Hace 80 años. De ahí soy. En el año 68, Piazola me conoce a mí, pero mucho tiempo, un buen tiempo antes, yo ya estaba haciendo folclore. Y sale el disco así, pero ya había grabado otro que salió en el 66, para usted. Otro de folclore. Y folclore lo hago desde siempre, en mi casa, con mis amigos, desde que tengo 15, 16, 17 años. A los 22 años, con el Quinteto Sombra empiezo con el folclore. Y después de un tiempo me caso, tengo a mi hijo, y después vuelvo con el Quinteto Sombra. Y al tiempo me hago solista, porque estábamos en CBS Columbia, y ahí estaba Hernán Figueroa, director artístico de la parte folclore. Y me dice que tengo que grabar sola. Y ahí grabo sola ese disco que es Para Usted, se llama. Y no sé si algún tema de eso, porque no fue el disco, fue algún tema que en el Festival de Madre Plata fue así, fue como revelación. Y durante, y tengo las medallas, durante tres semanas, figuró como primero en la lista de ese tema, ese premio, no sé cómo decirlo. Y bueno, después en el 68, me conoce Piazzolla, me ve cantando folclore, me llama para ser María de Buenos Aires, y yo veo un poco de qué se trata, e inconscientemente, porque nunca supe cómo, ahí creo que fue Tata Dios que estaba conmigo, porque dije que sí, porque realmente en otro momento yo no pienso que hubiera dicho que sí para una obra tan compleja y difícil como fue María de Buenos Aires, como es, porque en los últimos años, hace dos años, lo hice en Atenas, en Grecia, y hace cuatro lo hice en Tokio, Japón. Así que, y bueno, después de ahí empiezan las canciones sueltas, ese mismo año 68, Chiquilín de Bachín, y por ir a comer a Bachín aparecía el chico, y ahí, entonces, así que ese año en que hacía María de Buenos Aires 68, también grabé Chiquilín de Bachín. Hermoso, hermoso, para comenzar, porque ahora nos vamos a disfrutar un poco de tu música, y en un rato charlamos un poquito más. Evaristo, llévame la música, y en minutos volvemos con la señora Amelita Baltar, lujo en esta noche. Y ahora llega 1968, y con tu primer álbum grabado, tu primer longplay, llegás a la obtención del premio revelación del Festival Nacional del Disco, una cosa maravillosa, lo cual ya te catapulta a una popularidad mucho más grande, y aparece el encuentro con el gran Astor Piazzolla, que te invita para la opereta, para comenzar a trabajar en una ópera que estaba haciendo él, y ahí un recorrido fructífero, maravilloso, con Piazzolla y Ferrer. Si nos podés contar algo de esto, por favor. Bueno, no sé, eso de lo del disco no fue lo que me catapulcó a ningún lado de decir acá, dentro del ambiente de folclore, fue una cosa linda, yo que estaba recién saliendo, fue muy buena, y muy buena para la compañía, para CBS, que se sintió muy interesada en eso. Y después sí, este Piazzolla, eso no, te voy a corregir, no es opereta, es operita, porque en realidad es como una ópera, pero ellos decían que era demasiado ponerle ópera, así que le pusieron operita, y amo esa operita, y la he hecho por tantos lados, como te dije, y esto tan grande, con 30 obras junto con Astor, donde llegaste a la maravillosa balada para un loco absolutamente identificatoria tuya, porque nadie la ha hecho ni la hará como vos, llega el tiempo de transitar el mundo, América Latina, estaban radicados en París, llegaste desde el mismísimo Olimpia de París, al Maracanasiño del Río, si nos contás un poco ese recorrido, por favor. Bueno, realmente fueron muchas canciones, sí, con Astor y Ferrer, y también hay una con Atahualpa Yupanqui, que ya se escribió, nació en París, y se la toqué a Atahualpa dos años después, cuando estuvo terminada, se la canté en París, a Atahualpa, siete veces, estábamos en la casa de los Pons, de unos amigos, y ellos, Atahualpa, Astor y yo, vivíamos en Italia en ese momento, y Astor me había enseñado a tocarla muy bien, a la guitarra, yo tocaba la guitarra, ahora no, ahora tengo los dedos re duros, no toco más, aunque tengo la guitarra divina, y yo fui la de la idea con Atahualpa de que escribiera esa historia de sus padres, en Campo, Camino y Amor, y Astor escribió al tiempo la música, y se la canté a Atahualpa, ahí en París, esa tarde, seis o siete veces me la hice a cantar, cada rato me decía, ay, Amelita, no me canta de nuevo la milonga, y fueron muchos temas, estando en, habían escrito en italiano, Le Rondine en el Ospecchio, viviendo en Roma en el 74, cuando nos invitan a hacer el Festival de Mallorca, y Astor quería enseguida estrenar todo lo que escribe, pero no podemos estrenarlo representando a Argentina Le Rondine en el Ospecchio, porque es en italiano, se había escrito con Sergio Bardotti, un escritor muy bueno italiano, y nos encontramos por Roma caminando al otro día con Mario Trejo, y Mario Trejo, gran poeta, dramaturgo, que iba mucho a Italia, porque lo conocían mucho, y lo citamos al otro día en casa, y bueno, y entre los dos realmente, no es por agrandarme entre los dos, hicimos la traducción y la adaptación, la adaptación de Los Pájaros Perdidos, así que hay mucha cosa para cantar, y después llegan muchas otras canciones que tienen éxito también, hasta que recién para otro festival, está el Festival de Onda Nueva en Venezuela, que fuimos, y ahí presentamos otro tema, no me acuerdo cuál fue, no sé si era, pero siempre salíamos segundos en los festivales, eso le daba rabia a Astor, el cheque se lo lleva a otro, nosotros salimos segundos, pero bueno, las canciones han quedado, y este, sí, vamos por el mundo con Astor, y el Olimpiá, fue en París, fue una cosa muy, yo creo que no era totalmente consciente, ay mirá qué emoción, voy a estar en el Olimpiá, yo, Piazón decía, hay que actuar aquí, en la punta del obelisco, yo iba, pero no iba por, porque él me lo ordenaba, sino porque, yo era un, medio metardo, sí, vamos a la Olimpiá, vamos a la Olimpiá, vamos a tal lado, hicimos un, una obra, el pueblo joven, en, en, en Alemania, que la escribió en el 71, cuando estuvimos viviendo en París, con Ferrer, y, y bueno, y está bien, a mí, yo lo hacía todo, porque todo me parecía muy bien, este, el hecho de tenerlo a él al lado, él dirigía la batuta, me llevaba y me traía, y eso es lo que a mí me gusta, y que me digan, si vamos a subir al escenario, cantamos esto, tocamos esto, tocamos lo otro, soy fiaca, es decir, que para mí, que me digan qué cantar, y cómo hacer el orden de los temas, siempre me gusta que el pianista, Aldo Saralegui, ya desde hace 17 años, me, me dice, me va diciendo, y yo por ahí lo corrijo, también, donde, yo soy, muy conocida, es en, en Brasil, teníamos que ir justo, el día anterior, a que se cerraran los, por la pandemia, teníamos que viajar a, a Brasil, yo voy con Carlos Buono, que lleva, así, y que después forma un grupo allá, y hacemos el municipal de Río, Puerto Alegre, San Pablo, municipal, o algunos, en San Pablo, hay, hay teatros maravillosos, hemos estado en Belo Horizonte, es decir, este, y ahora tenemos que ir, pero bueno, voy en, vamos en junio, se pospuso para junio, hemos estado en Curitiba también, y este, y, eso, bueno, Brasil, yo asomo la cabeza en el escenario, y, y realmente se viene abajo, mi hijo, que me acompañó, el año pasado cuando fuimos, yo no sé qué conté, ah, dije, ah, y el año que viene, no va a venir a festejar nadie, los 80 conmigo, y la gente se paró, y empezó a aplaudir, y justo Mariano, estaba filmando, mi hijo que me había acompañado, filmando, y de pronto se prendieron las luces de la sala, y se paró mil y pico de personas, pero de casualidad, no se puso a filmar eso, estaba, me estaba filmando a mí, y de pronto corre para un lado, y todas las luces prendidas, y la gente aplaudiendo, es muy lindo lo que me pasa con Brasil, son muy cálidos, entienden todas las letras, y, y llenamos siempre los teatros, que eso es importante también, este, y, y bueno, y después por Europa, hemos andado con Astor, por, por todos lados, y después yo sola, en el 79, por ahí, en el 78, entre el 97, yo soy terrible por los años, en el 97, el 98, y el 99, fui en febrero, ya yo sola, ¿no? Tenía un conjunto allá en Francia, e hicimos lugares y ciudades de Francia, y bastante en la Montlieu, Proche, y la más lejana, ¿no? Es decir, como si fuera el Gran Buenos Aires, ¿no? Y un poco más, y fui el 98, 99, fue el último concierto que hicimos allí, y era muy lindo, porque estábamos desde Marsella, hasta, no sé dónde, hasta Lille, Laval, Lavol, bueno, cantidad, cantidad de lugares, este, que he hecho así, con, con todos los músicos, este, franceses, era, ellos tenían los temas, íbamos dos o tres días antes, y los ensayábamos, así que he estado en lugares muy lindos, y, bueno, ahora, ¿qué más te voy a decir? Bueno, 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 claro, sí, ahora, ¿qué más vas a decir? Bueno, ahora no, porque me voy de nuevo a disfrutar de tu música, que venimos, pero, realmente a lo grande durante todo el programa, y en un ratito hacemos la última entrada, y bueno, ahora sí, prácticamente, redondeando, cerrando, este, este contacto hermoso que nos has regalado en esta noche, después del tiempo, de, donde comenzaste ya decididamente tu carrera sola, has recorrido todo el mundo, Amelita, contanos un poco de eso, porque qué bueno que la gente lo sepa, ¿no? Has recorrido, diría yo, los cinco continentes, tangeando, como se llamaba, si no me equivoco, un evento que habías hecho, en fin, Holanda, Alemania, Chipre, Austria, Estados Unidos, tantos lugares, ni que hablar de Francia, París, y después me gustaría que hables un poquitito, porque esto quiero que la gente lo sepa, de las enormes distinciones que has recibido, ¿no? ya sea a través del Mudan, a través de la distinción del Consejo Deliberante, de la Ciudad de Buenos Aires, también ese, también que nos cuentes un poco, que fuiste declarada persona de nuestra cultura, absolutamente más que merecido, y bueno, dándote gracias, por esta charla, quisiera que nos cuentes, qué es lo último que has hecho, si estás preparando algún streaming, y muchísimas, pero muchísimas gracias, por esta noche, de lujo, señora Melita Baltar, te mando un cariño muy grande, Miguel Arena. No me puse a contarte nada, no conté nada de balada de Balón Loco, cómo se hizo, bueno, se hizo como cualquier otra canción, lo que pasa es que llegó el festival, invitaron para, para ese festival, y nos invitaron, e hicimos la balada, que no la querían aceptar, porque no era un tango, tenía un balsa en el medio, duraba cuatro minutos y medio, y tenían que hacer tangos de tres y pico, como es un tango, porque el tango lo hacíamos, Jorge Sobral, que hacía un tango, y yo, en realidad, el jurado competente, ganaba Balada para un Loco, pero después hicieron una tramoya, la compañía grabadora, y otros tramoyeros, repartieron panfletos en la popular, y fue ahí donde chiflaron, Balada para un Loco, pero no importa, por más que la chiflaron, al viernes siguiente, yo había vendido ya 200.000 placas, de esos chiquitos que se hacían antes, para ya ir promocionando el disco, así que, esa fue la balada, y te digo que ahora la canto por, por todos lados donde voy, no, no es el mundo entero, es Finlandia, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, Corea del Sur, ayer justamente me puse, porque hacía calor, digo, necesito una remera blanca, me puse una que fue en el festival de Yeosu, de Corea del Sur, que atrás tiene todo, porque era en defensa de los océanos, y todo eso, tiene un dibujo, así que fue Corea del Sur también, y no sé si hay algún otro país, por acá, fíjate que he estado más en Europa, que en Argentina, digo que en Sudamérica, sí, acá he estado en, bueno, en Brasil ya te dije, en Chile he estado unas tres veces, en Uruguay me adoran, en Uruguay, y yo adoro a los uruguayos, ahora espero que se pase esta pandemia, para poder hacer algo, he hecho, bueno, el último disco mío que salió, hace un año, dos años, es el grabado, con la Filarmónica de Montevideo, en el Teatro Solís, que es como el Colón de allá, y se grabó en vivo ese CD, y ahora mis planes, bueno, estoy esperando que se pase este asunto, ya tengo más o menos arreglado algo, con un grupo, no un grupo de artistas, siete u ocho artistas, sino un grupo musical, que creo iba a ser para noviembre, creo que iba a ser para diciembre, y mientras tanto vamos viendo, yo espero que se abra el tazo, porque adoro el tazo, bueno, pero de todos modos hice una canción, una cosa de entrada, que lo hicimos con Cucuza, y otro chico que no sé qué hace, rap, que no sé cómo se llama, yo soy rockera, yo soy bastante rockera, me quedo los sábados a la noche, viernes a la noche, viéndolo del Bebe con Tempomi, cuando hace el rock, porque quiero conocer lo que se hace del rock, uno no puede decir, yo hago esto, y no conocer nada más, hay que elegir, yo hago esto que hago, porque lo he elegido, pero conozco otra música, es lo que me interesa, conozco música latinoamericana, conozco el rock argentino, y elijo hacer lo que estoy haciendo, el tango y las canciones de Piazzolla, y alguna de folclore, que desde hace algún tiempo, ya meto dentro de mi repertorio, uno o dos temas de folclore, lo que me salen maravillosamente, que no sé, muchos he enamorado con eso, y tocando la guitarra, y cantando boleros, que también hace cosa de cuatro años, cuando todavía existía, la maravillosa clásica y moderna, ahí hice un show el verano, hice 15 años, en enero y febrero, en clásica y moderna, hasta que se cerró hace cuatro años, hasta que la mataron, porque no se cerró, la destruyeron, y entonces, y ahí hice pedacitos, como tres boleros, y la gente adoró, porque hice folclores, boleros, es decir, yo soy intérprete, si tengo que cantar, canto lo que me gusta, pero me salen bien otras cosas, pero para cantarlas en casa, acá, con mis amigas, cuando vienen, cuando comemos, juntas, que hay otras que tocan, y la guitarra y canta, y toca el piano, arriba, en el estudio, y bueno, y lo que estoy por hacer ahora, espero que empiece a salir, tenía enero y febrero, para ir a las Islas Canarias, en España, pero, desde hace casi una, desde antes que de la pandemia, pero, se ha parado todo, no me, no se contactaron, nunca más, era para hacer María de Buenos Aires, allí, como tres o cuatro conciertos, en las Canarias, así que no sé, por ahí, pero no sé, ya habrán tenido tiempo, de ensayar todo, porque era todo con gente de allí, este, el director, la orquesta, y en estos tiempos, no sé, ya habrán tenido tiempo, de ensayar, como que pronto, en noviembre, me sorprendan, diciendo, venís, en enero, a las Canarias, por ahí, se pasa para más adelante, este, pero, sí, tengo planes, y así, planes, no planes, este, ofertas, internacionales, pero, y nacionales, bueno, eso que voy a hacer, con ese conjunto musical, y, y además, lo que te voy a decir ahora, es que este reportaje, se terminó, ya me han sacado el jugo bastante, un abrazo a toda la audiencia, y como, cantante de tango, que yo no soy cantante de tango, yo canto tangos, pero de todos modos, vamos a hacer una travesura ahora, y te voy a hacer, chao querido, chan, chan, y gracias, 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 nos has vestido de lujo, nuestro programa, me encantó, realmente, tenés así, un feeling tan especial, que un ida y venida, y, te diste cuenta que la gente no se equivoca, te diste cuenta que este programa tenía que ser especial tuyo, te diste cuenta que sos una grande, maravillosa, Melita Baltar, te mando el más grande de los besos, y yo también te digo, te dejo tranquila, ya no te molestamos más, no es una manera de decir molestar, no te interrumpimos más, pero desde ya, muchas gracias, chan, chan. no te interrumpimos más, a. a.